Tres mujeres publicaron sus denuncias de presunto abuso sexual en contra del músico Jonathan Hernández, líder de la banda bogotana Electric Mistakes. Desde el 1 de abril, a través de la cuenta de Instagram NoSomosMistakes, han relatado sus testimonios con nombre propio. También revelaron que son cuatro denuncias interpuestas contra Hernández en Fiscalía, y por lo menos 24 testimonios de mujeres que lo señalan por distintas formas de violencia sexual y psicológica. Tanto los relatos publicados como uno adicional que pudimos conocer por medio de entrevistas con la sobreviviente tienen algo en común. La manipulación a través del diagnóstico en salud mental que Hernández dice tener y cómo convirtió esto en una herramienta para ejercer violencia de género. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es tan peligrosa esta estrategia y cómo identificar si estamos siendo víctimas de lo mismo? Natalia Gordillo, Verónica Zurita y Mariana Ordóñez, entre otras, relatan en sus testimonios que Hernández les habría puesto a escondidas en sus bebidas y alimentos drogas psiquiátricas para transgredir su consentimiento y así agredir las sexualmente. Y todo esto se daba en escenarios en donde Hernández mezclaba la amistad con el trabajo para acercarse a ellas. Les prometía oportunidades laborales en la banda y les decía que Electric Mistakes era como una familia. Además, cuando hablaba con ellas le daba protagonismo a su diagnóstico de salud mental, que sufría del síndrome de Savant, que además padecía depresión y ansiedad y que estaba dentro del espectro autista. Incluso Gordillo le afirmó que el síndrome de Savant lo había padecido nadie menos que Leonardo da Vinci. Y esta comparación no es un detalle menor. Es común escuchar cómo atributos aplaudidos socialmente como la creatividad o la genialidad son asociados a enfermedades mentales o adicciones cuando se trata de hombres ilustres. Beethoven, Michelangelo o da Vinci. Pero en las mujeres una enfermedad mental no es entendida como ingenio o creatividad, sino que son automáticamente vinculadas con la histeria o la locura. Palabras que tienen una herencia de discriminación enorme. Ese ha sido el caso de Amy Winehouse, Britney Spears o Virginia Woolf por mencionar solo algunas. Ahora bien, ese estigma sobre la salud mental es perjudicial para todas las personas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, los roles de género junto con la estigmatización hacen que les sea muy complejo aceptar su propia vulnerabilidad y pedir ayuda a tiempo. Lo que se ha asociado con una mayor propensión al suicidio entre los varones. Y por eso es que resultan tan atractivos, por lo menos en muchas de nosotras, los discursos de esos hombres que revierten ese esquema social. Al hablar públicamente de salud mental, da la sensación de que nos encontramos con hombres que se han cuestionado las estructuras machistas y patriarcales que nos han hecho daño a todas las personas. De hecho, en su comunicado de respuesta gordillo, Hernández niega los hechos, lo cual es común entre los hombres denunciados por delitos similares. Pero esa respuesta tiene una particularidad y es que aprovecha para hacer la aclaración no solicitada de que su intención al contar públicamente sus diagnósticos es combatir los prejuicios sobre la salud mental. Según nos contaron las denunciantes, lo mismo les dijo a ellas en varias ocasiones, que su música era un vehículo para combatir el estigma. Queda en evidencia entonces que esta era su bandera artística, su identidad pública. Hasta aquí suena muy bien, ¿no? Es una narrativa con la que podemos empatizar muchas personas, especialmente si hemos atravesado en carne propia maremotos adentro de nuestras cabezas. Y sabemos por experiencia lo mucho que golpean los prejuicios. Lo doloroso es que nos resultan no solo a quien hemos sido pacientes, sino a las personas que nos aman y nos cuidan. Las mujeres que denunciaron a Hernández coinciden en haber empatizado con él. Algunas de ellas también habían batallado con su salud mental, abrazaban la vulnerabilidad humana y ninguna pensaba que un diagnóstico en salud mental pudiera ser un impedimento para dejar de tener una relación laboral o de amistad con alguien. Y así deberíamos pensar todos. Pero lastimosamente la sociedad excluye y rechaza a las personas por sus diagnósticos médicos. De hecho, feministas como Kate Millett han explicado cómo el concepto de diagnóstico ha sido usado por la medicina como un recurso de control social. Pero el problema particular de este caso es que Hernández aprovechaba esa confianza construida al haber compartido su diagnóstico de salud mental para ser violento con ellas. Las denunciantes afirman que él las alejaba de su red de apoyo y que les prometía algo esencial para un artista en crecimiento. Trabajo. Les daba posiciones como músicas dentro de la banda en la que decía que solo incluía chicas porque le costaba mucho trabajar con hombres. Algunas podríamos llegar a pensar ¿un hombre que contrata más mujeres debe ser un hombre deconstruido? Pero tras la fachada del discurso del activismo feminista y del de la salud mental, muchas veces se esconden quienes instrumentalizan estas narrativas para continuar ejerciendo la misma violencia machista de toda la vida, sino que bajo un nuevo disfraz que les funciona aún mejor para ejercer impunidad. Piensen que incluso este es un discurso más efectivo para ejercer violencia de género porque… ¿Quién desconfiaría de un defensor de la salud mental y los derechos humanos? Camuflados detrás de la validación de la opinión pública y escondidos detrás de sus supuestas causas, ejercen eficazmente la manipulación. ¡Ay, necesitamos más hombres como estos! Dicen, decimos por ahí. ¿Y saben qué? Un peligro. Hay otro reto al que nos enfrentamos y es determinar qué es consecuencia de la enfermedad y que no. ¿Debería excusarlo porque está deprimido, ansioso o se encuentra dentro del espectro autista? ¿Es falto de empatía de mi parte denunciarlo porque padece una enfermedad mental? Pero, ojo a esto. Ningún diagnóstico en salud mental es excusa para ejercer violencia de género. Ni se ha comprobado que estos diagnósticos estén relacionados con la violencia sexual. Es decir, no es que las personas con una enfermedad de la mente tiendan a cometer estos delitos. Es al revés. Es que hay agresores sexuales que coincidencialmente padecen una enfermedad de la mente, pero eso tampoco los libera de la responsabilidad de sus acciones. Sobre este caso, el psiquiatra Milton Murillo afirma que desde el punto de vista forense, ninguno de los diagnósticos que ha dicho Tener Hernández implica incapacidad de autodeterminación o incapacidad de poder distinguir entre lo legal y lo ilegal. Muchas personas reaccionan a este tipo de violencias diciendo que fueron cometidas por un enfermo mental, por un monstruo. Pero es que la violencia de género no es un asunto que obedezca enfermedades. Pero las estadísticas demuestran que los agresores suelen ser hombres comunes y corrientes, tíos, parejas y amigos. Llamar a los agresores enfermos solo aumenta el estigma de las personas que sí sufren de salud mental y de paso alimenta la violencia contra las mujeres, porque al no poder identificar qué es lo que hay detrás de las agresiones, pues es muy difícil poder luchar contra ellas. La antropóloga argentina Rita Segato lo ha explicado muy bien. La violación se trata de un mecanismo para ejercer poder sobre las mujeres al reducirlas a un cuerpo. No tiene nada que ver con la salud mental, ni siquiera con el placer sexual es un asunto de poder. Quienes valientemente decidieron denunciar a Jonathan Hernández hoy nos permiten prender las alarmas sobre este tipo de manipulación para ejercer violencia. Gracias a esa información que transmiten las ancestras, las mujeres hemos aprendido a lo largo de los siglos todas las técnicas del cuidado. Sabemos estar allí para atender calambres y torceduras de nuestras amigas, amigos, parejas, así como para paladear depresiones, ataques de pánico, crisis de ansiedad. Pero muchas veces cuidamos sin ser cuidadas, mientras nuestras propias preocupaciones y padecimientos quedan relegados, invisibilizados por la supuesta genialidad que se autoatribuye en estos hombres que toman el discurso de la salud mental como bandera. ¿Está mal que un hombre se conecte con su vulnerabilidad y la reconozca? No. Lo que está mal es agredir mujeres. Al usar la salud mental como estrategia, nos encontramos frente al ejemplo más postmoderno del cinismo y la violencia machista, justamente por su capacidad de insertarse en la conversación de estos tiempos e instrumentalizarla a su antojo. Esta es la forma de violencia de género que personalmente más me aterra. Hay algunas cosas que podríamos identificar para ponernos en alerta porque son comunes a este tipo de agresores. Cuando se están apropiando de tus ideas para presentarlas como propias y quedar como unos genios. Cuando te hace sentir que nunca vas a ser tan inteligente como ellos y minan tu autoestima. Cuando manipulan o amenazan de manera evidente o sutil con hacerse daño si tú no haces lo que ellos quieren. Cuando ningún reclamo o consideración que tú haces es tenido en cuenta porque lo que importa es que ellos están mal. Cuando le hacen creer a quienes les rodean que no están siendo racionales. Cuando te hace sentir culpable de todos sus dolores. Cuando te hacen creer que tú eres la loca. Cuando tus reclamos nunca son escuchados. Muchas de nosotras también lidiamos con enfermedades de la mente o con malos días o con situaciones de profunda tristeza que nos invaden. Pero a las mujeres nadie nos aplaude eso. Y mucho menos lo usamos para ir por ahí violando a gente. O agrediéndola. Chau. 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 Chau.